Hola, buenos días peregrinos, peregrinas del mundo. A ver, kilómetro uno y medio. Estamos junto al río, en Bilbao. Dentro de nada pasaremos por el museo, la famosa lata de Berberechos. Así que, nada, hoy la etapa que vamos a hacer es Bilbao-Portugalete. La vamos a hacer por la ría. Aunque haya gente que diga que esto no es el camino. No, porque el camino oficial va por montaña. Pero bueno, hoy nos vamos a tomar como este pequeño descanso, entre comillas, de poder hacer una etapa prácticamente llana. Creo que después de siete días de etapas duras en el País Vasco, creo que no la hemos ganado. Además de que llevo un par de días levantándome por la mañana con mi espalda un poco... un poco rodida por la lumbar si ya que arrastro. Y antes de venirme al camino. Y bueno, hoy la etapa creo que son 20-21 kilómetros. Y aquí ha amanecido nublado. Sí que hace mucho calor. A las ocho de la mañana ya tenemos 24 grados. Por lo cual va a ser un día caluroso. Caluroso de verdad. Pero bueno, está nubladito. La previsión para Bilbao es de lluvia hoy. No sé si a nosotros nos lloverá o no nos lloverá más adelante. El trascurso de la etapa. O sea que hoy vamos a tener poca montaña. Vamos a tener mucho río. Y se supone que una etapa más tranquila. Más llevadera, más tranquila. Como un pequeño relax, un pequeño descanso. Bueno, como cada mañana, daros las gracias por todos los comentarios. Daros las gracias por tenerme hasta las tantas en mi litera comentando. Contestando vuestros comentarios o simplemente poniendo un corazoncito, un me gusta, un me encanta vuestros comentarios. Sabéis que para mí es súper importante y lo valoro mucho. Todo el apoyo y todos los comentarios que me escribís. Obviamente, y disculpadme de que no pueda contestar a todos, ni poner un corazoncito o un me encanta en todos. Porque de verdad que no me da tiempo. No me da tiempo a llegar a verlos todos o a contestarlos todos. Hago lo que puedo, pero son etapas duras, largas. Largas no por kilómetros, largas porque tienen mucho desnivel y son duras y llegas tarde, tienes que lavar ropa y tienes que hacer cosas. Bueno, ya sabéis. Y bueno, no siempre queda tiempo. A veces no hay tiempo todavía. No he llamado a mi hermana, por ejemplo. A mi pareja la llamo todos los días. Pero a mi hermana no he podido todavía ni hablar con ella. Entonces, bueno, pues eso. Que gracias por todo vuestro apoyo, por vuestros mensajes. Y nada, vamos a ver el día... Bueno, allá al fondo tenéis el Guggenheim. La lata de berberechos, como la llamo yo. Y nada, ayer por la tarde estuvimos visitando Bilbao. Fuimos a ver el perro, fuimos a ver el museo. Hicimos una vuelta por Bilbao centro. La verdad que es muy bonito. Sobre todo el centro me gustó mucho. A mí me encantan siempre los cascos antiguos de las ciudades. Lo moderno no, porque a mí las ciudades, ya sabéis, que me agobian mucho y cada vez me gustan menos. Pero los cascos antiguos, sus calles empedradas, sus calles estrechas, sus localitos, sus tabernitas, todo eso, la verdad que me encanta. Entonces, la verdad que me gustó. Me gustó mucho Bilbao, pese a ser una gran ciudad, que cada día me gustan menos. Pero bueno, lo que vi me gustó. Lo que visitamos y tal, también. Y también quiero aprovechar para dar las gracias a mi amigo, mi gran amigo Joseba, mi vasco, como le llamo yo. Y a la amiga que le acompañó, que perdona, de verdad, perdona de corazón que no me acorde de tu nombre. Pero bueno, ya sabéis que yo para los nombres soy muy malo y, encima, un nombre vasco, pues todavía peor. Pero bueno, darles las gracias. Vinieron a pasar el fin de semana conmigo. Hicieron un par de etapas durante el fin de semana con nosotros, todos juntos. Lo pasamos genial, nos reímos muchísimo. Y bueno, la verdad que darles las gracias por haber tenido el detalle de desplazarse, de venir a pasar, a hacer un par de etapas con su amigo. Y nada, seguimos por el río. Como veis, vamos junto al río ahora mismo. Y nada, vamos a seguir por el río prácticamente casi hasta el final de la etapa. Prácticamente casi hasta Portugalete. Así que nada, un abrazo, un saludo para todos y buen camino. Buenos días, peregrinos, peregrinas. A ver, os informo. Kilómetro 7 de la etapa. Ya hemos salido de la ría. Ando con mi amiga Daniela. Mi amiga de Austria. Seguimos coincidiendo. Hay veces que andamos juntos, hay veces que no, pero luego coincidimos en las poblaciones. Y solemos salir juntos. Al menos al inicio de cada etapa. Y nada. No sé dónde estoy. Sé que hemos salido de la ría. Hemos... Hemos... Nos hemos tomado... Hemos desayunado. Ya me he tomado mi colaca. Ya veréis la foto luego. Ya me he podido tomar mi colacao. A una hora decente. A una hora... Una hora veinte minutos de haber salido de... De Bilbao. Bueno, pues esto todavía... Todavía es Bilbao. Lo que seguramente es uno de estos pueblos... Colindantes con Bilbao. Porque ahora mismo delante de mí está el cartel de Bilbao. Ahí podéis ver que aquí, precisamente en este punto, termina Bilbao. La ciudad de Bilbao. Ahora vamos siguiendo indicaciones del camino. Aquí ya vuelve a haber flechas amarillas e indicaciones. Creo que esto es... No sé si puede ser Baracaldo. No sé si esto será Baracaldo. Donde ahora estamos cruzando un puente. Vale. Y a la otra parte... Creo que pone... Baracaldo. Será un pueblo... Eso es... Colindante con... Con la ciudad de Bilbao. No sé pues nada. Sigue nublado. Hoy sí que hace un viento así fresquito como... Como amenazante de lluvia. La previsión, como os he dicho antes, sí que es de lluvia en la ciudad de Bilbao. Así que bueno. Vamos a ver que nos depara... Que nos depara la etapa. Y... Y nada. Y adelante. Y a seguir con el maravilloso camino... Del norte. Que es a lo que hemos venido. A disfrutarlo. Sean las condiciones que sean. Pero hay que disfrutarlo. Así que venga. Un saludito. Y luego hablamos. Buen camino. Hola de nuevo. Bueno. Reactifico la mala información de antes. Esto no es Baracaldo. Evidentemente. Lo único que había una indicación a Baracaldo. Esto es burceña. Ahora mismo acabamos de salir de Burceña. Más en el pueblo donde... Donde hemos desayunado. Donde me he tomado... Mi colaca. ¿Vale? Entonces ahora salimos de Burceña. Y... Y vamos junto a una carretera. Saliendo de la población. Y... Y... Cone... Nacional. 634. Dirección a Santander. Santander, Bilbao... Y otras cosas. Así que nada. Rectifico. Nada de Baracaldo. Burceña. ¿Vale? Kilómetro... Kilómetro... Casi 8. Y nada. El cielo parece que se está arreglando un poco. Está nublado, pero... Se abre algún que otro, ¿veis? Se abre algún pequeño que otro claro. Pero no hace... Por suerte también, ¿eh? Cuando hemos entrado a esta población... Había un indicador... Digital de temperatura... Que marcaba... 24 grados. 24 grados serían las 9 de la mañana. Os podéis imaginar el calor... Que está haciendo últimamente. Por lo cual hoy la verdad que se agradece. 24 grados... Nubladito... Temperatura agradable para andar, la verdad. Porque los últimos días han sido... Calurosos... No. Lo siguiente. Mega calurosos. Es que no me importa que hoy... Se mantenga un poco nubladito... Con un vientecito así un poco fresco... Y así que nos dé también un respiro... En cuanto a temperatura. Así que nada. Peregrinos, peregrinas. Un saludito. Buen camino. Hola, buenos días, peregrinos, peregrinas. Os voy a contar la última anécdota del día. Muy... Una anécdota muy simpática. Nos hemos reído mucho. Cuando pasábamos... Bueno, ahora vamos por el kilómetro... 9700, ¿vale? Ahora vamos junto a la ría otra vez, de nuevo. Y nada, en la última población, cuando bajábamos hacia la ría, nos hemos cruzado con un señor mayor... Muy simpático, que de repente nos detiene y nos dice... ¿Ustedes son extranjeros? Y yo le digo... Y yo le digo... Bueno, depende. Yo soy de Valencia... Y mi compañera es... Es austríaca. Y dice... Ey, coño, pues eso, ¿extranjeros? Digo... Pues sí, pues somos extranjeros. Y nos dice... ¿Y dónde van ustedes? Porque les veo tan cargados y tal... Digo... Pues nosotros nos vamos hasta Santiago. Estamos haciendo el camino de Santiago. Y venimos desde Irún. Y... Y el señor... Nos dice... Joder... Dice... Pues nada, come muy bien, alimentaros mucho. Que... Que eso es duro, ¿eh? Digo... Digo... Sí, sí, señor, no se preocupe. Dice... Pues nada... Mis mejores deseos... Y... Acordaros siempre... De la cara fea del anciano. Y... La verdad que... Nos hemos reído mucho porque... Bueno, yo le he dicho al señor... Digo... ¿Cómo que la cara fea? Vamos a ver, caballero. Lo bonito está en el interior, no en el exterior. Seguro que usted tiene un corazón muy bonito. Y el señor me dice... Sí, sí, eso es verdad. Aquí dentro... Aquí dentro soy muy bonito. Pero por fuera soy muy feo. Y... Y nada, hemos seguido adelante... Y luego nos hemos reído mucho porque... Porque le estaba comentando a... A Daniela, que es de Austria. Digo... Imagínate si para este señor... Yo soy extranjero. Por ser de Valencia, tú no eres ni europea. Tú vienes de otro planeta. O sea, tú eres extraterrestre. Y bueno... Nos hemos reído bastante con la anécdota del simpático señor. Pero bueno... Pero bueno... Son esas cosas... Esas cosas... Esas anécdotas simpáticas... Porque ves que el señor... Es súper buena gente... En ningún momento... Nada... En plan... Ni falta de respeto... Ni... Ni nada por el estilo. Simplemente le salió del corazón... Llamarnos extranjeros... Porque no éramos del País Vasco. Obviamente. Y nada... Nos echamos una risa luego comentando... Comentando el... La anécdota con el señor. Y ya está. Y nada... Simplemente quería... Compartirlo con vosotros... Que nos hemos reído bastante... Con... Con ese tema. Pero nada... Muy simpático... Muy agradable... El... El señor. Y nada... Eh... Seguimos adelante. Ahora volvemos a estar... Junto a la ría... Como veis. Otra vez... El río... Ahora hay aquí como una... Una zona... Donde la gente... Viene a hacer deporte... Donde la gente viene también a correr... A andar con bicicleta... Y vuelve a haber indicaciones... Otra vez del camino. Volvemos a ver... Flechas amarillas... Y... Y otra vez... Todo indicado... Que estamos en el... En el camino. Así que nada... Peregrinos y peregrinas... Que paséis un muy... Buen y bonito día... A los que vais por ahí detrás... Buen camino... A los que vais a empezarlo también... Que lo empecéis con tantas ganas... Y tanto entusiasmo y pasión... Como... Como lo estoy haciendo yo... Y... Un abrazo... Un saludo y buen camino... Gracias por ver el video. 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 Y lleva tanto vehículos como personas, evidentemente. Y está muy curioso. Cuando entrábamos lo veíamos desde un ángulo de perfil. Parecía que era un simple teleférico de personas. Pero ahora que estamos aquí vemos que en medio lleva vehículos. Y a ambos lados lleva dos cabinas con personas. Y está muy bien. Y nada, ya estamos aquí desde hace un rato. Son las 12 y cuarto. Llevamos ya como media hora recorriendo la población. La verdad que es un pueblo muy bonito. Tiene un casco antiguo, la verdad que vale la pena visitar. Muy bonito. Una iglesia junto a la ría también. Y luego tiene un pedazo de paseo, lo que llamaríamos en Valencia paseo marítimo, junto al mar. Aquí es junto a la ría. También súper interesante. Muy bien. La verdad que está muy bonito. Está muy bonito. Y bueno, aquí es donde vamos a hacer noche. Hoy ruta cortita. Hemos llegado súper temprano. Apenas es el mediodía y ya estamos aquí. Pero bueno, después de cinco días o seis días, seis días de tute. De etapas duras, etapas con mucho desnivel. La verdad que una etapita así un poco de rollo descanso no viene nada mal. La verdad. Así que nada. Vamos a esperar ahora a que lleguen, que ya los veo. Por allí bajan, no sé si los veis allá al fondo, bajan nuestros amigos de Palma de Mallorca. Y nada, vamos a tomar un pincho algo con ellos y luego ya acudiremos al albergue. Así que, pues eso. Peregrinos, peregrinas. Un saludo, un abrazo para todos. Y luego ya os enseño el albergue y otras cositas, como siempre. Venga, un abrazo, buen camino. No te escondas, Daniela. No te escondas. Vale, chicos, chicas. Pues nada, estamos ahora cruzando la ría, ¿vale? Con el, no sé cómo llamarlo, una barcaza colgante. Qué pasa la gente de una parte de la ría a la otra, tanto vehículos como personas. Y nada, apenas tarda diez segundos, no sé, muy poco. Pero bueno, está curioso, es como un teleférico colgante por encima de la ría. Y nada, muy bien, perfecto. Así que nada. Buenas tardes, peregrinos, peregrinas. Bueno, estamos en Portugalete. Aquí tenéis el famoso puente. Que bueno, he mirado un poco la historia del puente, ¿vale? Y es el primer puente del mundo móvil. O sea, primer puente que transporta gente y vehículo de un lado al otro del río. Construido de forma metálica. El primero del mundo. O sea, es un dato curioso, ¿no? Y nada. Bueno, ahora ya hemos comido. Y este es el albergue municipal de Portugalete. Que es raro, porque están todos cerrados en todo lo que es el País Vasco y Cantabria. Y sin embargo, este, que es un polideportivo y además es albergue municipal, está abierto y creo que es el único abierto. Que hemos visto o que sepa que esté abierto en todo el País Vasco. Vale, os lo enseño un poquito. Esto es la recepción. Aquí es donde nos hemos registrado. Donde hemos cuñado. Vale, y os enseño un poco las instalaciones. Como os digo, es un polideportivo. La mitad es albergue, la mitad es polideportivo. Por aquí subimos, por aquí subimos la escalera y vamos a la zona de aseos. Vale, aquí por ejemplo, aquí he lavado yo mi ropa. Aquí acabo de lavar mi ropa, que se está centrifugando en la centrifugadora. Aquí están los urinarios y UVC de los chicos. Vale, está bien, no es un albergue nuevo. Se nota que es un centro deportivo ya con sus años, pero la verdad es que se mantiene en muy buenas condiciones. Aquí está el de chicas. No voy a entrar por si acaso, aunque solo somos cuatro. Y bueno, y lo mismo, aquí está lo que es el vestuario con sus tres duchitas. Vale, nada, los lavabos. Ese del espejo soy yo, evidentemente. Y nada, pues eso, no hay lavadora, no hay secadora, pero bueno, tienes tu zona de baño, tu centrifugadora. Para, por lo menos, secar al máximo, lo mejor posible, la ropa. Y ahora os enseñaré dónde la podéis, dónde la podéis tender. Dato muy importante, sobre todo para un peregrino, pues que es un albergue completamente gratuito. Vale. Luego entramos por aquí, a esta zona del pabellón, si os dais cuenta. Evidentemente, se nota el que es un centro deportivo, el que es un polideportivo. Ahí veis las canchas al otro lado. A ver, se pueden ver todas las canchas. Vale. Y después, a esta parte de aquí, hay como un film que no deja pasar... Bueno, deja pasar la luz, pero no ves lo que hay al otro lado. Aquí hay una zona de comedor. Vale. Todo con espejos, porque esto antes... La puerta pones a la fitness, o sea, se supone que esto antes era un gimnasio. Ahora es una zona de comedor. Luego tenemos aquí taquillas, ¿vale? Para guardar nuestras cosas y el resto del pabellón del antiguo gimnasio. ¿Veis? Siguen viendo elementos que demuestran que es un pabellón deportivo. Y aquí está la zona... Aquí están los deportistas. La zona de literas. Los deportistas. Hola, Daniela. Hola. Hola. Hola, tocayo. ¿Veis? Como veis, está lleno a reventar. Solo estamos nosotros cuatro. Y nada. Estamos aquí rodeados de espejos. Como zona... Como zona fitness que era. Y bueno, una ventaja que tiene es que no son literas. Son camas. Han desmontado la parte superior de la litera, por lo cual no te golpeas en la cabeza. Sobre todo la gente de talla alta como yo, que no solemos golpear. Porque somos muy altos. Ella se está partiendo el culo porque, evidentemente, sabe que lo de la altura es un poco mi humor negro. Y nada. Aquí está mi camita, mi mochilita tuneada y mis frikis calcetines del Camino de Santiago. Así que nada, chicos y chicas, peregrinos, ya sabéis, único albergue municipal abierto en todo el País Vasco. Venga, un saludito y buen camino. La primera vez que veo rampas eléctricas en la calle. Como las escaleras eléctricas de los centros comerciales, pero en medio de la calle. Esto solo pasa aquí. Por el camino. La primera vez que veo rampas eléctricas de los centros comerciales, pero en medio de la calle. La segunda vez que veo rampas eléctricas de los centros comerciales, pero en medio de la calle. La segunda vez que veo rampas eléctricas de los centros comerciales, pero en medio de la calle. Gracias por ver el video.